Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, hoy hoy traigo dos juegos, dos juegos que bueno, que quería comprarlos en físico, no los tenía y por fin me los he comprado, le he comprado a un amigo, vale Entonces, bueno, no lo he encontrado por ninguna parte, ni uno de los dos juegos y da la casualidad que los vendió Y bueno, empezamos con uno, aunque no he conseguido la versión que quería, quería la versión de Play 3, pero bueno, he conseguido la de Xbox 360, no pasa nada Y es el Bioshock Infinite, no sé cómo se dice, ya veis, la versión de Xbox 360, vale, vamos a abrir un poquito el juego, aunque bueno, no hay mucha cosa, ya sabéis, un manual Y el juego, bueno, el juego decir que tengo en Steam, lo tengo en PS Plus, o sea, en el PSN, en el digital, y lo tengo también en el digital de Xbox 360 Los tengo en los tres sitios, lo que pasa que me pareció tan buen juego que quería tenerlo en físico, por lo menos para tenerlo ahí en la colección Y pues eso, es como el Bioshock 1, el 2 lo tengo en físico, ahora el Infinite también lo tengo en físico, y el 1 me falta por comprarlo en físico, que me haría muchísima ilusión comprarlo en físico Aunque ya lo tengo en digital, o sea, ya lo tengo en digital en Play 3 y en Steam también lo tengo en digital, con lo que bueno, a ver si consigo la primera parte en esto, en físico Y ya tengo la colección entera, aunque ahora me parece que va a salir la colección para PS4 y Xbox One, me parece que va a salir la colección, o sea, el remaster Así que bueno, veremos a qué precio sale, igual me lo compro, no sé, no, perdón, no tengo ni idea Así que vamos con el segundo juego, y es Borderlands 2, este juego, bueno, ya sabéis, ya os sonará, es cooperativo para cuatro jugadores Lo tengo en el PS Plus también, digital, ya sabéis que lo regalaron, bueno, lo regalaron hace un año, año y medio en el PS Plus Y la verdad que lo jugué un poquito, me gustó, lo que pasa que cuando juegas con amigos parece que es como mucho más divertido que cuando juegas solo No sé, me da la sensación, ¿no? Entonces no me lo he pasado, no me he pasado el juego entero, aquí tenemos el juego No me he pasado el juego entero, pero bueno, por lo menos lo tengo en físico, sé que es un buen juego, sé que es un buen juego Lo jugué, me divertí, no me lo he pasado entero, pero bueno, yo creo que le voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Y me lo voy a terminar, igual me lo hago en directo con suscriptores ahí que tengan el Borderlands 2 No tengo ni idea, ya veré cómo lo hago, pero igual lo termino, no lo sé Así que bueno, este ha sido el unboxing por hoy, dos jueguitos que yo creo que son bastante buenos, os gustarán bastante Si os gustan los unboxing, este unboxing, darle like, favoritos, compartirlo y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!